de el trabajo de Agárrate Catalina, que regresan a los escenarios del Teatro Nescafé de las Artes este jueves 19, y estamos con su director, Yamandú Cardoso, al otro lado de nuestro Zoom, Yamandú. Buenos días, ¿cómo estás tú? Buenos días, ¿cómo andas? ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Estamos con frío, igual que tú, tenemos aquí nuestro cafecito a mano, y me imagino que quienes nos están escuchando o viendo, a esta hora también están en ese mood otoñal, que es lo que se nos presenta, pero estoy segura, Yamandú, que Agárrate Catalina nos va a llenar de calor este día jueves, ahí en el Teatro Nescafé de las Artes, la presentación es a las 20 horas ahí, para que se agenden, y ustedes están presentando un show que se llama La Involución de las Especies. Hablemos un poquito del concepto que está detrás de lo que están preparando. Bueno, es un espectáculo que, como todos los espectáculos de Murga, implica mucho de musical, mucho de puesta en escena, mucho de ritmo, pero también mucho de dramaturgia y de concepto de caricatura social, de fotos sociales intervenidas, primero detectadas por nuestros radares de artistas populares, y una vez sacadas y obtenidas, intervenidas y exageradas mediante el humor, y el humor irónico fundamentalmente, que a su vez nos refleja, son autocaricaturas, digamosle, hechas frente al espejo del bicho humano, a tamaño barrial, a tamaño peatón, cantadas y contadas a través de la murga. Verán un espectáculo que es muy colorido en sí mismo y bastante particular, porque imagínense un coro de unas 15, 16 personas en escena, con una batería de tres ejecutantes, tres compas que tocan cada uno un instrumento, y un director. Los cuerpos, las gargantas, y únicamente esos tres instrumentos, más a veces una guitarra, son todo lo que hay encima del escenario. A partir de ahí se construye este espectáculo, que en este caso es la involución de las especies, y como te decía, tiene mucho del animal humano puesto en la mira siempre. Hay sí cuestiones que tendrán que ver con nuestra realidad más coyuntural, inmediata, uruguaya, pero todas las que están ahí, esas situaciones, porque la materia prima de lo que escribe una murga, de lo que canta una murga, es su realidad, ese es el mandato que tenemos como género popular, es nuestra realidad cotidiana, nuestro mapa habitual, pero ninguna de esas situaciones está no explicada, nada que dará en un chiste interno, y todas estas caricaturas que les contamos, estas criaturas hechas de crítica y de humor, seguro que también les andarán cerca y les volarán cerca, porque ese es el intento, a través de esta involución de las especies, vincular a todas las personas que estén ahí, que se sientan representadas, abrazadas, contenidas, interpeladas también, un poco incómodas a veces también, porque no, y desde ese lugar está planteado nuestro espectáculo, hablamos de un montón de cosas, pero sobre todo como el animal humano organizándose a lo largo de estos años, desde nuestra mirada del presente, desde las clases sociales, el concepto de brecha o de grieta, en cuanto a la polarización política extrema, sobre todo, no sé si se está dando mucho eso en Chile hoy, pero en el Río de la Plata, muchos de hace unos años, la polarización extrema, que juzgamos a veces inútil, que se confunde con la radicalización productiva desde los puntos de vista, y con el compromiso, a veces confundimos el compromiso en una causa, y la pertenencia con el odio, más futbolero hasta podríamos decirle, si se quiere. Con la capacidad de diálogo. Donde, exacto, no existe el intercambio, ni siquiera la lucha de ideas, real y honesta, sino un pisoteo, y una prepotencia, y un griterío, y según qué medio está del otro lado, yo leo esta o cuál noticia, y los relatos, y las verdades confrontadas y a medias, bueno, de eso hablamos mucho, hablamos sobre las luchas, las clases sociales, sobre la estratificación social, sobre los papeles de los nuevos, las nuevas modalidades, de las obligaciones que tienen los progresismos, y las izquierdas en nuestro continente, la, digamos, el ciclo que tenemos los pueblos para elegir nuestros gobiernos, esa cosa pendular, de irnos de un extremo al otro también, y de los reclamos que hacemos como clases sociales, y en todo eso, siempre intentando tener en cuenta cuál es nuestro papel, como vecino o como vecina, a ese tamaño barrial que es el que podemos controlar realmente, desde ahí está planteado este espectáculo, que desde ya tengo que avisar que tiene mucho menos certezas que dudas, que se vayan, bueno, son los tiempos, son tiempos de incertidumbre, son tiempos de inquietud, y por lo mismo son tiempos en donde necesitamos reflexionar en conjunto, les recuerdo que conversamos con Yamandú Cardoso, director de La Murga Agárrate Catalina, que directamente desde Montevideo viene a ofrecernos este espectáculo, ahora, Yamandú, nosotros no tenemos, por lo menos en la zona central de Chile, esta idea de carnaval, como para ustedes es tan importante en el Río de la Plata, y me encantaría que reflexionáramos un poco de la idea respecto al arlequín, o al bufón, que es el que ustedes toman como figura central, tanto en términos gráficos, de Agárrate Catalina, como en términos de su propia puesta en escena, porque el bufón tiene esta posibilidad de entretener, pero también de hacernos criticar, de punzar, era el único en la corte medieval que le podía decir la verdad al rey, pero tenía que ser muy gracioso, porque si no le cortaba la cabeza por andar diciendo verdades, ¿no? Hablamos un poco de ese ejercicio de la crítica social a través de esta tradición tan bella que es La Murga. Bueno, sí, es muy cierto eso que vos decís, y vaya uno a saber cómo, qué misterios de los caminos de, y generalmente siempre están las migraciones detrás, ¿no? Y qué misterio de tantos hombres y mujeres y tantas vidas a lo largo de los años que desembarcan en ciudades, puertos, como la nuestra en este caso, como la pequeña Montevideo, quizá, muy probablemente engañados y engañadas pensando que iban a Buenos Aires, y a la gran metrópolis del río de la Plata y terminaban cayendo en el lado B del río, pero nuestro carnaval se construye un poco mucho con eso, porque está, es un carnaval distinto, porque es un carnaval, primero dura, se zafa desde hace mucho tiempo ya del orden religioso y de la, digamos, de la órbita de lo religioso, ¿no? De aquello de, no tiene mucho sentido religioso ya en Uruguay y el carnaval, aquello de la cuaresma y de los 40 días, bueno, el carnaval lo toma el pueblo en algún momento y hace un gran festival de teatro popular de unos 40 días o 45 noches, más que nada, que conviven con la ciudad, no tenemos, ojalá, todos esos días feriados, conviven con la ciudad a tal punto que la mayoría de los ejecutantes del carnaval y de las ejecutantes son personas comunes de barrio que trabajan hasta las 6 de la tarde en la oficina, a las 7 en la fábrica, a las 4 en la farmacia, salen de dar clases en la universidad y van al lugar, al local de su barrio donde sale la murga a maquillarse, a vestirse, a cambiarse y a estrenar esta obra de teatro que ensayaron durante 3, 4 meses, este musical, social, crítico, por los barrios de su ciudad, en Montevideo que es una ciudad de un millón y medio de habitantes, hay 20, 25 que le llamamos tablados por año en carnaval, que son teatros a cielo abierto en un club de básquet, en un club de bochas, en un gimnasio, se montan escenarios, algunos por empresarios y otros por comisiones vecinales y la murga hace funciones yendo del barrio más bacán, más acomodado, más pudiente, al barrio más sumergido socialmente, en la misma noche hasta 6, 7 veces por noche. Entonces es una fiesta súper horizontal que tiene mucho del África porque tiene mucho de nuestra rítmica heredada y mestizada de los barcos esclavistas que llegaban al puerto de Montevideo que era el puerto oficial de la corona en ese momento también, del tango, tiene mucho de lo que nos dejaron de Cádiz, los carnavales gaditanos y las compañías de zarzuelas gaditanas que venían a Buenos Aires y a Montevideo en los principios del 900, tiene un montón quizá de la zarzuela también, tiene un montón del teatro popular, el carnaval es nuestro teatro popular. y tiene mucho en su construcción poética tomado hasta incluso sin saberlo pero con mucho sentido al fin de lo que vos mencionabas de la comedia del arte también, de la Requin, de la Buffon, de la Colombina, de la interrelación entre ellos hasta incluso de Il Dottore y de un montón de cosas que después nos fuimos dando cuenta con gente que empezó a estudiar eso y el relacionamiento en un principio los murguistas y las murguistas más que nada los, no las, imagínate si hoy vivimos en un mundo megamachista en la Montevideo del 900 donde se acunaron las primeras murgas, ¿no? Es muy curioso también que este fenómeno que además mueve en ese mes y medio del carnaval ensayado de manera en condiciones amateras pero con un rigor artístico súper profesional es una cosa muy rara los ensayos son abiertos entonces es muy raro cualquier compañía que se monte una obra mañana armamos una compañía vos y yo vamos a montar una obra y seleccionamos el director la dramaturga el iluminador y los primeros ensayos los hacemos en un club de básquet del barrio y viene gente cualquiera con derecho a opinar y decirte mira Tolera esto que estás diciendo no me parece se queda te da una devolución es muy raro cómo se construye eso es muy hermoso finalmente porque este sentido de lo popular que lo cruza yo alguna vez tuve la oportunidad de estar en Montevideo en época de carnaval y me pareció fascinante la idea de transversalidad que quizás a nosotros nos resulta un poco ajena esta idea de que no son los artistas de por allá quienes vienen a proponernos cosas sino a partir de ese mismo diálogo que tú describes se genera obra se genera reflexión se genera música se genera la dramaturgia que permite que se produzca esta cosa de espejeo que tú señalas exacto y es casi un mandato y una obligación terminás un carnaval y un año y viene una vecina o un vecino que te encontrás en el almacén realmente y te dice bueno muy linda tu murga este año pero esto no lo dijiste o yo esperaba que vos y te cuestiono tu editorial y de alguna manera con eso la gente se siente la murga realmente porque es la murga porque incluso en carnaval hoy bueno después en este mundo post pandémico que es todo más raro y los relacionamientos físicos y los contactos son un poco distintos la murga lo que siempre hacía es empieza cantando cualquier murga en cualquier año del carnaval del 1900 hasta acá que es un dato muy interesante también Uruguay tiene apenas si tiene 200 años como pueblo y más de 100 años de murga o sea que más de la mitad de la vida real como nación nuestra está contada por este libro de historia no oficial de gente anónima de emisores y emisoras anónimas y escrita por muchas manos por muchas manos y con cosmovisiones completamente diferentes y siempre hecha en colectivo entonces la murga sube al escenario cuando termina de cantar no se va no hay camarín que es una cancha abierta un cielo abierto un escenario construido baja entre la gente la función termina con la murga cantando entre la gente entonces es la devolución inmediata de la gente es muy bueno es un poco fuerte es lindo pero es graficar con el cuerpo lo que es la murga la gente es motor y destino y composición total de nuestra materia prima como colectivo somos nuestros barrios entonces bueno en ese carnaval además aparece este dato que también es re importante en esas 45 noches que ahora a veces se extienden un poco más se venden más entradas más tickets que todos los equipos de fútbol del Uruguay sumados todo el año y Uruguay es un país muy futbolero pero también es un país que entonces a este tipo de artistas populares también les hace un lugar muy importante y una cosa muy linda es que la mayoría enorme de estos conjuntos casi 50 por año de estas compañías que se agrupan en diferentes categorías para hacer el carnaval y que hay un concurso muy reglamentado y muy puntilloso y que se transmite en vivo para todo el país y que sos tapa de los diarios y ganás y que hay toda una movida increíble alrededor con hinchadas y todo y con todo el micromundo más mezquino de los concursos y todo igual que en todo evento de medición competitiva la inmensa mayoría de estas compañías se desarman y termina carnaval y se vuelven a armar para carnaval y las personas y el obrero vuelve a su fábrica y la profesora vuelve a dar clases y así todo el año hasta que se sacan el traje de gente y vuelve a aparecer la piel del murguista o de la murguista esto que tú nos cuentas Yamandú nos ayuda a entender por qué Uruguay es un país tan particular en tantos sentidos y probablemente en mi impresión cierto uno de los más transversales en términos de experiencia comunitaria que a mí esa cuestión me parece muy envidiable me parece muy bella y por lo mismo para tomar nota aprender reírse disfrutar y ojalá salir pensando estamos agendados para ir el jueves jueves 19 a las 20 horas ahí en el teatro en el Café de las Artes para ver Agárrate Catalina y su nuevo espectáculo Yamandú Cardoso director de la murga uruguaya Agárrate Catalina muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad en Chile muchas gracias a vos por todo este rato por el esfuerzo por comunicarnos y por las ganas de amplificar esto que estamos haciendo estás invitadísima ojalá que estés ahí y después me contras ya estoy agendada para ir buenísimo me alegro me alegro mucho y nos vemos ahí nos vemos ahí y ahí estaremos para aplaudir a Yamandú y a todo el equipo de Agárrate Catalina nosotros tenemos que irnos rápidamente a la pausa pero ya regresamos con más semáforos muchas gracias chao